Bueno, cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido, creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso, porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer. Agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante. Y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la justicia, ¿no? Pero la justicia con sus tiempos, escuchando a todos, no una sola versión, un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con mirada, con rezos y fue importantísimo para nosotros, fue sanador y te lo quería agradecer.